Sobre las adversidades, los problemas, entre los males Nunca me dejaste, me enseñaste valentía Y me atreví a preguntarte, si quieres ser de mi Tú me dijiste, si, si, oh si Soy el hombre más feliz, al fin lo que quería Finalmente tú eres mía, día a día reconquista Pa' saber que no es mentira Fue una fantasía hecha realidad No quiero soñar que alguien venga a pellizcarme Pa' saber si es verdad Si, si, oh si Soy el hombre más feliz, al fin lo que quería Finalmente tú eres mía, día a día reconquista Pa' saber que no es mentira El día de ayer, era solo un pensamiento Hoy tú eres mi novia y vivo tal sentimiento La gente maldiciendo palabras que se las lleva el viento Dicen que el amor no existe, nuestra unión fue el nacimiento Y lo que siento por ti es algo único, romántico, es puro y te lo juro De las manos te presunto y como Tu sencillez me vuelve loco Eres la que quiero, la que yo más adoro ¿Qué me dice el coro? Si, si, oh si, soy el hombre más feliz, al fin lo que quería Finalmente tú eres mía, día a día reconquista Pa' saber que no es mentira Una fantasía hecha realidad No quiero soñar que alguien venga A pellizcarme Pa' saber si es verdad Si, si, oh si, soy el hombre más feliz, al fin lo que quería Finalmente tú eres mía, día a día reconquista pa' saber que no es mentira Entre tú y yo, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien Pero no hay que dejar que lo nuestro se termine Me siento como actor, personaje de aquel cine Pero esto es real, pa' que mentirte Te escojo a ti, aunque antes de ti haiga un desfile Mami dime, por qué mi corazón está sensible Cómo son las cosas, nervioso con mariposa me acerqué Y le pregunté Señorita, ¿quieres ser de mí? Paraste, es un instante me miraste, sonreíste y me dijiste Si, si, oh si, soy el hombre más feliz, al fin lo que quería Finalmente tú eres mía, día a día reconquista pa' saber que no es mentira Sobre las adversidades, los problemas, entre los males Tú nunca me dejaste, me enseñaste valentí Y aprendí a preguntarte, si quieres ser de mí Tú me dijiste Si, si, oh si, soy el hombre más feliz Si, aprendí a preguntarte, si quieres ser de mí Tú me dijiste Si, si, oh si, soy el hombre más feliz